Tenemos en la línea al licenciado Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la bancada en el Senado de la República del PRD. Señor senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias Eduardo, qué gusto saludarles. Aquí preocupados como ciudadanos porque dejan a Céfala la Procuraduría General de la República y este tema que ha costado tanto trabajo en el Senado de la República para nombrar un fiscal. ¿Cómo vamos y qué es lo que va a pasar ante este nuevo embate, yo diría, del Ejecutivo? Bueno, primeramente Eduardo, les comento que fue una sorpresa lo que ayer vimos, porque no estaba calculado para ese ser. Por supuesto, para nosotros no, no sabíamos eso, pero creo que tampoco para el gobierno federal ni para el PRI. ¿Por qué sostengo esto? Porque ante lo que ayer nos reveló Raúl Cervantes en su renuncia, deja ver también cierta queja a lo que es el modelo hoy de la PGR. Nunca antes yo había escuchado una crítica tan severa a lo que es cómo funciona la PGR en este momento. Él dijo que son formas muy antiguas de trabajar. Me imagino que en eso lleva una parte de crítica de la corrupción y de todas estas cosas que se hacen en la PGR. Pero más allá de eso y en lo que me preguntas, bueno, pues al renunciar se acaba una disputa de lo que era el fiscal carnal y estamos ahora en qué vamos a hacer. Necesitamos reformar la Constitución para anular el pase automático del procurador a fiscal. Eso se supone que el PRI, el gobierno federal, tiene un compromiso y debe cumplirse. Pero eso no es suficiente porque necesitamos quitarle las facultades al presidente de la República que tiene hoy en términos de que él puede mandar al Senado una terna y de esa terna los senadores escogen a uno. Pero también tiene la facultad de despedir al fiscal en el momento en que él quiera. Eso tiene que modificarse y tiene que modificarse la forma de elegir al fiscal. Entonces hay mucho trabajo ahora. ¿Y no se podría proponer en el Senado de la República que el fiscal se formara como un cuarto poder para que fuera elegido por el pueblo y no esté al designio del presidente de la República o de la Cámara de Senadores o de cualquier otro orden y realmente pudiera cumplir con su misión? Bueno, esa figura existe en algunos países. Justamente se somete a votación de la sociedad quien tiene este cargo. Cierto, eso existe. Eso podría ser una posibilidad si es que estamos dispuestos a abrir a la opinión de la sociedad esta decisión. Pero por lo que yo alcanzo a ver, Eduardo, mira, ayer Peña Nieto, presidente de la República, dice que el nombramiento del fiscal seguramente se llevará a después de las elecciones de julio del 2018. Y además dice que con la efervescencia política, ¿no? Y yo ayer comentaba que siendo así, ¿por qué aceptó la renuncia a uno? ¿O por qué le pidió la renuncia si sabía que se iba a dar esta situación? Y dejando a Cefala a la Procuraduría en momentos que se requiere una cabeza que controle, que dirige, que marque los puntos finos, ¿no? Sin embargo, esto ya el presidente lo sabía desde el domingo porque lo comentó con Emilio Gamboa, ¿no? Sí, creo que jugando golf ellos se relajan y pueden tomar acuerdos y delinear políticas. Supongo que es un juego, yo no lo he jugado, no lo sé jugar, pero supongo que es un juego que permite el espacio para esas cosas. Pero déjame decirte algo, ¿eh? A mí me parece que los agarró de sorpresa tanto al presidente como a Emilio Gamboa, a todo mundo, porque Peña Nieto dice que sea hasta el próximo año, ¿sí? Que se elija al fiscal. Y Emilio Gamboa ayer sale a contradecir al presidente y dice, no, puede ser, no tiene que ser en este periodo de sesiones, ¿no? Este año. Entonces no saben exactamente qué hacer. Lo que a mí me hace suponer que les renunció Raúl Cervantes, les dijo, pues ahí quédense con su Procuraduría, el asunto es que no sé por qué. Pero entre lo que dijo Raúl Cervantes ayer, dijo, pues ahí les dejo ya muy avanzada la... Sí, así es. La investigación sobre, dijo, una empresa que se dedicaba a corromper funcionarios, ¿no? Un asunto internacional que todo el mundo entiende que es Odebrecht y que no sabemos exactamente qué van a hacer ahora. Pero hay otro tema. A ver, escuchando tu razonamiento. Si hoy tombrara un procurador, Enrique Peña Nieto, y nos lo envía al Senado para su ratificación, estaríamos otra vez en el pleito de que ese procurador puede tener el pase automático a la Fiscalía y entonces otra vez nos metemos en eso del Fiscal Carnal y esas cosas. Luego entonces debemos reformar la Constitución para eliminar el pase automático y otras medidas como las que dije hace un rato, para que después se nombre a un procurador en tanto no entre el fiscal. Bueno, por lo pronto, este año no vamos a ver procurador. Lo vamos a dejar para mejores tiempos. Te agradezco infinitamente, Senador. No, 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 pero además el PRD va a impulsar, va a estar empujando porque haya fiscal desde ya. Senador, para que haya fiscal desde ya. Pues ojalá que se pudiera dar. Te agradezco mucho, Senador Luis Sánchez Jiménez. ¿Me permites ir a un corte y regresamos? Sí, con todo gusto. Mire, yo creo que es de suma importancia el escuchar lo que el señalador Luis Jiménez Sánchez Jiménez tiene al respecto. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos conversando con el licenciado Luis Sánchez Jiménez, Senador de la República por la Ciudad de México y Coordinador de los Senadores de la Fracción Parlamentaria del PRD. Senador, me estabas comentando antes de que nos fuéramos al corte y algo que me llamó muchísimo la atención. Ustedes como fracción parlamentaria, como grupo parlamentario, me dices que van a presionar para que tengamos procurador este mismo año. Pero la decisión ahí va a estar en función del presidente de la República porque él tiene que mandar la tercia, ¿no? ¿Cómo hacerle? No, no es procurador, es fiscal. Bueno, el fiscal general, ¿no? Sí, así es, fiscal general, ya no procurador. Y entonces, para tener fiscal general, necesitamos hacer todo un proceso distinto a lo que dice hoy la Constitución de cómo se nombra al fiscal. No solamente es la ley orgánica la que tenemos que hacer, sino cambiar todo el proceso de selección de la fiscalía y darle facultades que le permitan tener una plena autonomía. Mira, si hoy la Constitución dice que el presidente de la República manda una terna al Senado y el Senado de esos tres escoge uno, pero también dice la Constitución que el presidente de la República en cualquier momento puede despedir al fiscal, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál autonomía? Pues eso no existe. Entonces, necesitamos cambiar eso, necesitamos cambiar otras leyes secundarias para darle plena autonomía. Y no elegir ahora a un procurador, no, eso ya no puede ser. Tiene que ser el fiscal general, pero dará tiempo porque nos quedan 15 días del mes de octubre, ¿no? Ya estamos a 17, 13 días, 14 días más. Luego noviembre y diciembre que prácticamente se muere. ¿Crees que dé tiempo, señor senador, de presentar las iniciativas, de realizar los ajustes necesarios, de acordarlo y de que se pudiera hacer el nombramiento? Y hay voluntad política, por supuesto que se puede, y te pongo el ejemplo de la reforma energética. La reforma energética consistió en el primer momento en la reforma constitucional y esa reforma constitucional en menos de 15 días le dio la vuelta incluso a las legislaturas locales y cuando se tuvo la mayoría de las legislaturas locales que habían aprobado esa reforma a la Constitución, entonces se hizo ya la reforma legal, ¿no? O sea, si hay voluntad se puede hacer muy rápido, pero en este caso yo dudo que haya voluntad del PRI y del gobierno federal. Ahora, nuestro propósito es impulsar que haya ya cambio, ¿sabes por qué? A ver, lo del fiscal carnal lo inició, es cierto, el Frente Ciudadano por México, pero lo retomó la ciudadanía y se voltó la ciudadanía a exigir que no podía hacer un pase automático del actual procurador al fiscal. Esa fuerza que vimos que se movilizó en torno al fiscal, en contra del fiscal carnal, eso no podemos olvidarlo ahora y tenemos que responder a ello y hacerle caso. Entonces, nosotros necesitamos legislar, escuchando a la sociedad, escuchando esas peticiones y ir por una fiscalía plenamente autónoma, independiente. Pero, ¿sabes qué me llama la atención? Que dice Peña Nieto que hasta el próximo año habrá fiscalía, ¿no? Ya después de las elecciones, quien gane, pues determinará. ¿Pero sabes con quién coincide? ¿Con Andrés Manuel López Obrador? O sea, los dos están pidiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque piensan que van a ganar y entonces piensan que van a poner un fiscal a modo. Porque hoy te puedo decir, de ninguna manera Andrés Manuel va a impulsar un fiscal autónomo, independiente. Claro que no, está pensando igual que el PRI. Sí, porque si no, imagínate, cuando fue jefe de gobierno, pues dejó ahí reservadas muchísimas cosas, ¿no? Le vamos a dar seguimiento, si me lo permites, licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador de la República por la Ciudad de México. Y te vamos a estar buscando para que nos platiques cómo van las cosas en el Senado. Con todo gusto. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Gracias y buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD.